Miren este nuevo video Lugares donde habitan las tórtolas Déjame darle zoom a ver si se puede ver Bueno Allá donde te deben todos esos árboles En ese lugar es donde habitan las tórtolas Miren Entonces te deben todos esos árboles así Para allá vamos a buscar Allá donde ven esa loma Que se ve azul Allá Allá habitan mucho lo que se llaman las alablanca ceniza Esa es una especie de alablanca Parecida a la alablanca común Pero esa es más grande Y el color es más claro Pero es alablanca normal Pero el color es más claro y es más grande Voy a ver si consigo de esa mañana Para seguirle mostrando Esa especie de tórtola Entonces allá donde deben Esos son los lugares donde habitan Las tórtolas No te deben todas esas matas Bueno en esa caoba Ahí le gustan habitar mucho las alablanca Las alablanca le encanta el palo de caoba Porque es un palo alto Y a ellas les gusta la altura A la alablanca le gustan demasiado las alturas Este es el lugar específico donde habitan Las tórtolas Aquí están todas las aves Lo que son los rolones Las rolitas Las alablanca Las tórtolas de cuello Aparecen pero muy pocas Muy 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 pocas No te deben todas esas matas Ahí ese es el lugar donde habitan Las tórtolas Los rolones de monte Que ya más adelante Cuando me trompiese con una Entonces le mostraré No olviden suscribirse al canal Darle like Compartir el video Y activar las notificaciones